Este miércoles 22 de marzo, Día Internacional del Agua, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido a la inauguración de la estación de bombeo Osuna 1, perteneciente al tramo 1 del proyecto de abastecimiento en alta de la Sierra Sur de Sevilla, donde ha asegurado que el agua es una cuestión prioritaria para su gobierno. Un proyecto que supone más de 60 kilómetros de conducciones y en la que vamos a invertir prácticamente 87 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de una gran obra, de una gran apuesta por el agua para toda la comarca. Una infraestructura hídrica en ocho tramos que está en un 90% acabada o en obra y de las cuales se han finalizado dos tramos, el que se une este de hoy tras una inversión de 14 millones de euros. Actualmente tenemos movilizado más de 475 millones de euros en obra de abastecimiento por todos los rincones de Andalucía, de los que casi 97 millones se están invirtiendo precisamente aquí, en la provincia de Sevilla. Moreno ha señalado como uno de los grandes retos evitar la pérdida de agua, pues en tramos de la red de abastecimiento se alcanzan pérdidas superiores al 40%. Por otro lado, el presidente de la Junta ha pedido la reprogramación de los fondos europeos para orientarlos al agua como elemento de crecimiento, desarrollo y riqueza. Que se reprograman los fondos europeos para dedicarlo a lo que realmente es importante ahora mismo en Andalucía y creo que en gran parte de España, que es el agua como elemento potencial de riqueza, desarrollo y crecimiento. Y por eso desde la Junta también hemos solicitado un PERTE del agua, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Para finalizar, Moreno ha solicitado extremar el uso prudente del agua y ha llamado a un esfuerzo colectivo en la gestión y consumo de este recurso.